Aplausos ¿Preguntas? ¿Qué más está presentándose? Bueno, pues empiezo yo. Bueno, yo soy Raúl San Pedro, he graduado... Bueno, primero, lo típico, gracias a la universidad por invitarnos aquí. Sé que son unas malas horas para estar aquí, pero bueno. Y soy Raúl San Pedro, graduado por esta universidad, máster en ciberseguridad por la Carlos III y actualmente trabajo en el BVA, en el área de ciberseguridad, arquitectura de seguridad holding. Poco más, dejo que se presenten los demás. Hola, yo soy Meriemel Llambrí, me gradué hace dos años en esta facultad y estoy terminando ahora el máster de investigación de ingeniería informática y actualmente tengo mi propia empresa. Hola, pues yo soy Abel, también acabé hace dos años la carrera de ingeniería informática y bueno, antes de eso estuve en la de Juan Carlos, empecé un doble grado de informática AD. Estuve allí dos años, después vine aquí, estuve un año y después no fui de Erasmus, con lo cual estuve en otra universidad diferente en inglés y luego estuve aquí. Así que en una carrera he estado en tres universidades diferentes y bueno, también el último año fundé la asociación de software libre, Libertad UCM y bueno, me alegro que siga ahí. Y nada, luego después de acabar la carrera, estuve un tiempo sin saber un poco qué hacer, estudiando clases particulares, haciendo encargos, lo típico que te encarga, una web, cosas así. Después estuve, bueno, empecé a trabajar en una startup de programador. También estuve trabajando en ese tiempo de autónomo de técnico informático y después estoy, o sea, actualmente estoy trabajando en la universidad o aquí en el departamento de inteligencia artificial y como ayudante de investigación. Bueno, o sea, en dos años he estado en varios sitios, pero todavía no sé dónde voy a estar más. Bueno, pues yo soy Jenny y si cabe he hecho un poco más el loco que a ver todavía. Bueno, entre otras cosas, cuando les llegaron a los profes los anuncios de conferencia me mandaban mails diciendo que si yo todavía he estado aquí porque me invitaban como esa alumna y tal. Bueno, eso es uno de los temas, ¿no? Yo hice el doble grado de informática y mates aquí en la facultad, después hice el máster en ingeniería informática, ahora estoy haciendo también el máster en formación del profesorado, también en la complu, y a la vez me he matriculado de un doctorado. Pero, bueno, yo empecé a trabajar en tercero de carrera, el doble grado eran cinco años, y al principio eran todo prácticas, ¿no? Empecé tres meses en una consultora, otros tres meses en otra consultora, después estuve seis meses en una beca de investigación en telefónica, que la verdad fue bastante chulo, y después me dieron una beca para irme a trabajar a IBM a Irlanda. Estuve en un proyecto durante tres meses de becaria, y después me contrataron Fijan. Estuve allí un año, y después me volví para acá a trabajar en una startup, hasta que ya un año después decidí empezar el doctorado y ya dejé el mundo empresarial. Espero que para siempre, a no ser que traje para mí misma, porque fue un poco mala experiencia, no me gustó nada. Y, bueno, si mis compañeros no tienen nada más que decir, podéis empezar a hacer preguntas. En el momento en que salís de la facultad y os tenéis que enfrentar el país al mundo empresarial, cuando vais a hacer una entrevista, presentáis proyectos de la universidad, por ejemplo, o decís, tenemos estos conocimientos adquiridos en la universidad, ¿cómo es ese salir al mundo empresarial? Si puedes hacerlo, está muy bien. Por ejemplo, si tienes cosas subidas en GitHub y vas a trabajar como programador, te lo recomendaría. Y todo lo que, o sea, al fin y al cabo, el mundo empresarial siempre es venderse, ¿no? Entonces, úsalo para venderte, úsalo como puedas. Yo hay, si no te importa, tengo una cosa que añadir, y es que es muy importante también durante la carrera intentar conseguir algo que no sea solamente las prácticas de la uni, o hay muchos programas para hacer prácticas en empresa. Hay uno que es el del Santander, que yo estuve trabajando desde segundo de carrera en varias empresas haciendo cosas que tienen que ver con informática, y luego eso vende mucho a la hora de meterte en una entrevista de trabajo, si enseñas algo que ya has hecho en otras empresas también. Pero lo de la uni, evidentemente, también está muy bien. Bueno, yo quería decir que, como he estado en varias empresas, la experiencia que he tenido ha sido bastante distinta. Por ejemplo, en consultoras en ningún momento me han pedido que les enseñe ningún tipo de trabajo que yo he hecho, y solo les importa, digamos, la alta media y poco más. Eso para mí es un mal indicador de dónde voy a trabajar, porque digamos que les importa poco a quién están contratando, y pues eso es la impresión que da, al menos, ¿no? Y les importa poco en qué eres fuerte y qué se te da mejor y qué se te da peor. A lo mejor te preguntan por una asignatura en la que sacaste un 3, tú dices, bueno, pues que yo quiero trabajar de lo que mejor se me da o de lo que es peor. ¿Qué más te da que sacar un 3, no? Y, sin embargo, por ejemplo, en IBM hacían lo que llamaban coding challenges, que te daban una semana para hacerlo en tu casa, y de hecho, si tenías exámenes, era una mala época o lo que fuera, pues te daban todo el tiempo que hicieras, podías escribir y decir, oye, mira, es que no he tenido tiempo tal y no pasaba absolutamente nada. Luego te hacían una entrevista por teléfono, que esto iba antes, incluso el coding challenge, que era para mi experiencia muy fácil. Fácil en el sentido de que te preguntan cosas que nosotros aquí en España vemos en segundo de carrera. En TP, por ejemplo, se ven un montón de cosas que luego llevas una entrevista y te preguntan cosas de Java que tú ya las tienes que tener súper vistas. Y, sin embargo, allí llegas y luego yo con una de las personas que me hizo la entrevista, luego me llevaba bastante bien y me decía que realmente había destacado mucho en la entrevista. Y, vamos, para mí era una entrevista súper básica y no entendía por qué me decía eso. Y me contaba problemas que había tenido la gente al hacer la entrevista y yo no sé realmente cómo acabar con tratados porque la verdad es que no tenía mucho sentido. Así que, bueno, depende de en qué queráis trabajar. Hay gente que se le gusta el rollo consultora y tal, pero a mí me parece importante que vayáis a una empresa que valore que hacéis bien, que realmente vosotros notéis que en la entrevista se preocupan por vosotros porque luego eso va a ser un indicativo muy claro de cómo van a trabajar con vosotros. Y si es una empresa que no se preocupa, pues luego os van, entre comillas, a tratar mal, ¿no? Y os vais a querer ir de ahí muy rápido. Entonces, bueno. O sea, bueno, yo por decir un poco... O sea, lo que ha dicho Jenny es totalmente correcto. O sea, depende del sitio donde trabajes. A las consultoras les suele dar igual tu... O sea, como que miran menos el perfil, sino más bien miran que hayas acordado la carrera y que les pagas para programar cualquier cosa. Y luego, por ejemplo, una startup, si te mira mucho, que hayas tenido inquietudes, que hayas buscado cosas que hacer por tu cuenta. Y bueno, en la universidad yo creo que también tienes que tener cierta vocación para la investigación y para interesarte por eso. Entonces, como que depende de ti. O sea, por supuesto que importan los proyectos, pero depende mucho también de la empresa que te quiera contratar, ¿no? A modo de pequeño apunte, mi opinión de si puedes usarlo. O sea, yo por ejemplo he subido auténticas... Sí, le voy a hacer esa hija, ¿vale? Y incluso he hecho fork de algún proyecto para meter una mierda de parámetro, ¿sabes? Y luego me han contactado realmente diciendo oye, tenemos un puesto de trabajo para esto y he visto que en tu GitHub tienes esto. O sea, quiero decir, el simple hecho de hacer un poco de flooding de todo lo que tengas, no te va a cerrar oportunidades nunca. Entonces, lo recomiendo completamente, evidentemente. Hola, yo quería preguntar dos cosas. Bueno, pues respecto a la beca esta que hiciste de IBM, ¿cómo tuviste acceso a ella? O sea, ¿sigue estando hoy en día? O un poco de qué iba, cómo era el proceso de selección y todo eso? Y la otra. Eso era una beca que empiezan a abrir... ¿Cómo se llama esto? Empiezan a abrir, digamos, la convocatoria en diciembre, más o menos, se llama Stream Group. Y se supone que es para todos los países, ¿no? O sea, que cogen, por ejemplo, para Inglaterra, pues cogen, me parece que eramos ocho personas. Y es simplemente entrando en la página de IBM. A ver, las empresas grandes ponen también ellos ofertas de trabajo en sus webs. Y eso debéis encontrar las más interesantes. No en portales. LinkedIn también es muy interesante. Si no tenéis hacer los LinkedIn, porque para contactos está genial. Y nada, simplemente eso, entrando en la web, yo quería irme fuera a hacer prácticas y vi eso, pensaba que no iba a la llamar nunca y fue todo lo contrario. Fue bastante fácil. Y la otra, por curiosidad, ¿qué lenguaje es el que usáis día a día? Yo en mi caso es un poco complicado, porque como decidí montar una empresa con los que fueron mis compañeros de trabajo de fin de grado, mi empresa se llama Crotec, la montamos al finalizar la carrera, llevamos ya más de dos años operando, pues hacemos proyectos que son nuestros y proyectos para terceros. Entonces nos hemos visto un poco obligados a utilizar todo tipo de lenguajes. A veces tenemos clientes que vienen y que nos piden un proyecto y que lo quieren en PHP y lo quieren ya y así y punto, porque tiene que ser así, lo tenemos que hacer así. Y otras veces, cuando los proyectos realmente asesoramos todo el proceso y decimos cómo lo quieres hacer, qué es lo que estás buscando, pues ahí elegimos la tecnología dependiendo un poco. Entonces hemos tocado Ruby, está muy bien, Python, evidentemente, y también hacemos cosas ya, si son para videojuegos o cosas así, además de C++ o CISAR, pues cosas así. Pero tocando un poco de todo, yo creo que hay que ser polivalente. Pues es que los lenguajes de programación es una herramienta, entonces tampoco hay que centrarte tanto en, yo qué sé, si este tiene no sé qué, no sé cuál, sino si te sigue para un problema o que sirve mejor otro. Entonces yo realmente intento evitar Java y los lenguajes de los objetos un poco, pero en general cualquier lenguaje, o sea, segundo el proyecto lo uso o lo aprendo, no es uno en particular. Yo iba con su idea un poco cuando salí de aquí y quería evitar Java, pero fue imposible. Era lo que se usaba en todas partes. Y bueno, luego, pues lo típico, C++ y Python. Yo creo que en esta facultad nos preparan muy bien, ¿sabes? Ahí fuera y realmente ves que lo que se usa es lo que te han enseñado aquí, que es muy distinto de lo que pasa en otras universidades. Y yo hablo con gente a lo mejor de, vamos, no voy a decir universidades, pero hablo con gente de otros sitios que me dicen estamos aprendiendo no sé qué lenguaje en segundo. Y dices, bueno, te va a servir de mucho. Pero bueno, te quedas un poco así diciendo, vale, yo por lo menos estoy usando cosas en la universidad que luego me valen. Hola. Yo quería preguntar a la hora de montar tu propia empresa, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué fue bien? ¿Qué fue mal? ¿Se fue difícil? Pues la verdad es que esto surgió porque hicimos el trabajo de fin de grado juntos y a la vez que lo hicimos para la universidad y haciendo la documentación y desarrollándolo, nos presentamos a un concurso de emprendimiento que se llama Startup Program. Y así, sin comerlo ni beberlo, pues empezamos a ganar fases y al final ganamos la competición nacional y fuimos a representar a España y a Lisboa en la competición europea. Entonces, eso fue como un choque, ¿no? Porque dices, nosotros somos tres ingenieros informáticos, no tenemos ni idea de cosas de modelos de negocio, ni de cosas de cómo emprender y al final acabamos ganando una competición. Lo que te quiere decir es que lo que importa es lo que estás desarrollando, lo que importa es el producto. Entonces, vimos que trabajábamos muy bien y dijimos, venga, pues vamos a lanzarnos a ello y vamos a montar una empresa. Y ahí es cuando empezaron algunos de los problemas, porque ahí es cuando ya te tienes que ir, pues eso, a dar de alta a la empresa, a darte de alta como autónomo, que si la sociedad, que si. Eso fue un ajetreo, pero si te centras en lo que quieres y nosotros nos costó, no sé si tres o cuatro meses de papeleos y cosas raras que no entendíamos ninguno, pero al final lo tenemos montado y a partir de ahí ya es todo hacer proyectos y todo hacer lo que te gusta. Entonces, yo creo que merece la pena, aunque sea un poco difícil. Hola. Aquí tengo varias preguntas, pero me voy a preguntar todo porque en mi clase no voy a poder ver más que en una lista. Primero de esto, ¿qué nivel de inglés te piden en vuestra empresa? ¿Qué nivel de inglés? ¿O si hace falta inglés o...? Bueno, yo en mi caso, que estoy en el área holding, trabajo con todas las partes de BBVA en el mundo. La mayoría son hispanohablantes, porque tienen México, Argentina, Paraguay, pero sí que tenemos oficinas también en Dallas, en USA. Entonces, si tienes alguna reunión que poder desenvolverte en el inglés. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta mi compañero. Yo creo que es muy importante el inglés. Yo, por ejemplo, estuve de Erasmus en tercero de carrera en Alemania y en una revista encontré una oferta de empleo en la empresa Ericsson y me apunté y fui a la entrevista, solo por probar a ver qué es lo que era una entrevista de trabajo en otro país. Y, extrañamente, me cogieron. Y me dijeron que una de las razones por las que me habían cogido prácticamente era por el inglés, por cómo hablaba inglés. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante. A pesar de que en una empresa no te pidan inglés, no te pidan inglés, en muchas, de hecho, yo trabajo en alguna empresa que no me han pedido nivel de inglés, pero creo que es importante tanto a la hora de trabajar como a la hora de buscar cosas. Muchas veces tenemos problemas programando y decimos, ¿cómo busco esto? Si solo lo buscas en español, a lo mejor no encuentras una respuesta. Pero si lo buscas en inglés, lo más probable es que sí. Entonces, yo, de verdad, os digo que aprendáis inglés, porque es importante. O sea, hoy en día, la informática y el inglés es como que tiene que ser tu sombra lengua. Una cosa va con la otra. Bueno, hoy en día y antes también, pero... Si es verdad que hay algunas consultoras españolas que igual lo miran menos y he visto gente mayor que programa en español y habla en español, pero yo creo que eso ha pasado a otra vida y hay que acostumbrarse a leer libros en inglés, a escribir código en inglés, a buscar internet en inglés y por supuesto que lo piden, o sea, lo piden en cualquier sitio. Yo creo en España menos, pero en cualquier momento, incluso dentro de una empresa que al principio no te lo pidan, en algún momento para ascender te lo van a pedir. O sea, es imprescindible. Y no sé, yo diría, pero no sé si yo... O sea, cuanto más tengas, mejor, está claro. Tampoco sé si me dices qué nivel, pues no sé, nivel fluido, de poder hablar, de poder leer código, escribir código. O sea, tiene que ser como una segunda lengua, al menos en tu campo técnico. Sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? El inglés me parece fundamental y además es que si estáis compitiendo por una plaza, por ejemplo, de trabajo, cuando busquéis trabajo y tenéis una carrera que tenéis la misma carrera que el de al lado y no miran las notas, lo que va a ser decisivo va a ser vuestro nivel de inglés, porque si el día de mañana una empresa es española, por ejemplo, y tiene oficinas en otro sitio, si tienes inglés vas a tener la opción de irte allí, de visitarte, pero si no tienes el inglés directamente van, digamos, a rechazarte, ¿no? Y lo que no puede ser es que os digan que no a algo que queréis hacer porque no tenéis un idioma. El idioma es súper importante y, bueno, lo que decían, que es que la informática es cómo os vais a manejar día a día y cuanto mejor tengáis en inglés, pues va a ser muchísimo mejor. Hola. Quería saber si... Yo, por ejemplo, tengo el título de técnico superior y en este caso sacaría la ingeniería. De cara al público, por así decirlo, de primeras, ¿sería mejor venderte como ingeniero junior o como un técnico superior que ha pasado, digamos, ciertos niveles, por así decirlo en la carrera? ¿Queréis que da caché eso o ten peor? O sea, yo creo que depende del trabajo, ¿no? O sea, si tu trabajo es de técnico, pues mejor ponerte de técnico. Si tu trabajo es de ingeniero, da igual. ¿No? Pero... Lo que voy es que, por ejemplo, si tu trabajo es una persona que viene de un módulo superior, ¿lo veis de otra forma? Digo, si vais con otra idea de que esta persona no ha pasado ciertos filtros o viene un ingeniero junior, tampoco ha pasado ciertos filtros, no tiene tanta experiencia, sobre todo de ese lado. Yo de cara a las empresas eso no estoy muy segura de cómo lo ven, porque yo cuando iba me presentaba como ingeniera informática y ya está. Pero es verdad que, como en nuestra carrera desafortunadamente hay mucho intrusismo, en realidad, con que tengas un título, yo creo que ya vende mucho más que el que no tengas nada. En nuestra carrera, pues bueno, yo he visto ya que hay mucha gente que se mete a... pues eso, se hace a lo mejor un tutorial de Python y ya dice que es experto en informática y eso es lo que tenemos que evitar. Pero evidentemente, si tienes un título, yo creo, sinceramente, que es irrelevante si dices una cosa o la otra, porque tienes una titulación. Y una segunda cosa. ¿Veis excesivamente necesario en informática un máster? Porque, por ejemplo, he escuchado que en aeroespacial, si no tenías un máster, prácticamente no tenías nada. ¿Aquí creéis que sin el máster no habría ninguna salida? O sea, yo creo que el máster no es obligatorio. Los másteres, teóricamente, están enfocados a ser un experto de una materia muy concreta y suelen enfocarse a cosas más de investigación o de, no sé, o sea, una cosa muy concreta. Lo que pasa es que en España hay mucha titulitis y como que parece que hay que tener cosas. Yo creo que en informática no es tan necesario porque para un trabajo normal de programador no necesitas saber conocimientos, conceptos de máster. O sea, que es malo, no. Pero yo, personalmente, mi opinión es que cuenta más dos años de experiencia de la empresa que los dos años que gastas en el máster que además pagas. También depende de qué quieras hacer, pero yo valoro más... Luego la experiencia es muy importante, que no lo hemos dicho, pero... O sea, el problema también cuando sales de la carrera es que tú tienes una carrera y aparte de una nota media y los títulos o las prácticas de empresa no tienes nada más. Quiero decir, que la gente dice no, no, yo quiero a alguien que haya usado no sé qué librerías, que probé no sé qué y tú no tienes... O sea, no tienes eso. Entonces, la única forma de conseguir eso es trabajando. Y eso, por desgracia, o sea, el máster no te da esa experiencia laboral. Pero, por otro lado, si te dicen que no tenías ingeniería como tal, no sé si no te sacas ese máster. Sí, bueno, todo depende mucho, evidentemente, de lo que quieras hacer. Si quieres hacer un doctorado, si eres graduado, tienes que hacer un máster, sí o sí. Es cierto que hay mucha titulitis y a veces hace mucho daño, pero bueno, si hay mucha titulitis y a día de hoy hay mucha titulitis, ya trabajaremos mañana de quitarla, pero si a día de hoy hay titulitis, pues habrá que seguir la titulitis. Yo creo, no sé si deberíamos decir algo las que estamos en el máster. Nosotras estamos haciendo, tanto Jenny como yo, estamos en el máster de investigación y a ver, es verdad que la carrera te ha mueblado la cabeza porque te deja preparadísimo para salir al mundo laboral, pero el máster es un chute de cosas nuevas que no has aprendido durante la carrera. Hay muchas cosas repetidas, eso no lo vamos a negar, pero hay muchas cosas nuevas que te enseñan, te hablan más de gestión de proyectos, te hablan de cosas de nivel más avanzado, por decirlo así. Entonces, yo creo que es un poco de decisión de cada cual elegir hacer el máster o no. No te va a quitar, o sea, el tener el máster no te va a quitar de poder trabajar en un sitio, pero es verdad que si estás compitiendo contra una persona que tiene el máster y tú no lo tienes, pues probablemente vayan a elegir a la persona que tenga el máster. Sí, bueno, lo que voy a comentarle, lo hago un poco por lo que ha comentado, lo que has comentado tú, que cuando salís ahí fuera, ¿qué notáis que no os ha dado la carrera que de verdad os hubiera, habéis echado de menos, que os hubieran enseñado? A ver, yo creo, o sea, yo creo que hay una lista muy larga, al menos en mi opinión. Yo creo un fallo o algo que no ves, es que los proyectos que haces en la carrera son muy pequeños y son por una asignatura y es, digamos, que para aprobar esa asignatura a lo mejor la de tu compañía y tampoco te enteras. Bueno, luego la vida larga tienes que trabajar en proyectos muy grandes, con mucha gente y la complejidad es mayor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría a lo mejor que nos hubiese enseñado a hacer un proyecto muy grande o un proyecto que tuviésemos que trabajar en grupo, pero no como en IES, ¿no? O sea, un proyecto de verdad que tengas que... Sí, bueno, es que hay mucho debate en torno al proyecto IES, pero desde luego que no es un proyecto real, ¿vale? O sea, en segundo no tienes las capacidades de diseño que necesitas, no sabes cómo es un proyecto, no conoces muchas cosas que tienes que saber y cuando tienes que hacer un proyecto grande, escalable, desplegarlo, o sea, ese tipo de cosas para mí no se dan. Bueno, luego, ¿qué más? O sea, yo sinceramente veo que se desprecia un poco lo que es la ingeniería del software, hacer un buen software y también es importante. O sea, el tema, por ejemplo, de testing, pues cada vez es más necesario testear todo lo que programas. Bueno, es que digamos que hay una serie de conceptos que la pesa te dan un manual, bueno, te dan unas clases, te dan un curso y acabas aprendiendo un poco la fuerza, ¿no? Pero cuando tienes que trabajar en un equipo muy grande y además tienes que hacer una aplicación importante y tal, pues tienes que ver una parte de diseño, otra parte de testing, bueno, tiene que estar todo muy dividido. O sea, el tema de la gestión de proyectos. No sé, ahora no se me ocurre mucho más, pero estoy seguro que hay cosas y ahora no se me ocurran. Yo te diría que, bueno, que realmente, bueno, en principio en mi campo, que es la seguridad, sí que es cierto que creo que hay dos asignaturas, o una y media, ¿vale? No sé si ahora habrá más. Pero tampoco creo que sea muy necesario que se enfoquen en un campo determinado en la carrera. O sea, al fin y al cabo, mi hermano, por ejemplo, es matemático y está trabajando como programador y como programador muy bueno y muy bien pagado. ¿Y por qué le han contratado? ¿Porque haya estudiado matemáticas? No, porque el hecho de haber estudiado matemáticas te ha mueblado la cabeza de una manera. Pues yo lo que buscaría en la carrera es eso, que te consigan transmitirte una manera de pensar, hacerte autónomo, hacerte entender las cosas, tener curiosidad. Sí, yo creo que tiene mucha razón. Pues eso, la carrera te sirve para aprender una manera de pensar, para saber solucionar problemas, porque al final un ingeniero es lo que tiene que hacer, saber solucionar problemas, sea del tipo que sea. Es verdad que yo, por ejemplo, una cosa que sí echaría en falta que enseñasen en la carrera es el uso de frameworks. No sé si sabéis lo que es un framework, pero es un sistema que ya te da una serie de herramientas, librerías, una estructura para un proyecto, para empezarlo, para no tener que reinventar la rueda, y ponernos a hacer cosas que la gente ya ha hecho antes y probablemente mucho mejor. Entonces, hay un montón de frameworks por ahí y yo la verdad es que en el día a día usamos siempre eso. Entonces, yo sí que echaría en falta que a lo mejor mencionasen un poco más durante la carrera. No sé si lo hacen ahora, pero eso sería algo interesante. Yo quiero discrepar en eso. Quiero decir, un framework, al fin y al cabo hay mil frameworks, un día usas uno, otro usas otro. Yo no quiero saber cómo se usa un framework, yo quiero saber lo que es un framework y cómo haría yo mi propio framework para luego después comprender todos los frameworks. Por así decirlo. Yo creo que no hay ningún sitio que te vayan a preparar lo suficientemente bien para empezar un trabajo y eso va a pasar cuando os hagáis de la carrera y si cambiáis de trabajo después de ocho trabajos vais a llegar a un sitio nuevo y os van a soltar una montaña de cosas de las que no vais a tener ni idea. Da igual donde vayáis. Y si llegáis el primer día al trabajo y ya lo sabéis hacer todo, va a ser un trabajo aburrido y no la veréis estar ahí. Eso es lo que yo pienso. Entonces, bueno, si hay cosas que a lo mejor le habrían echado en falta en su día, como puede ser más usar GitHub y que realmente me obliguen a usar GitHub porque yo lo utilice en un proyecto pequeño y porque se presenta por mis compañeros pero no porque el profesor me dijera tienes que usar esto. Entonces, claro, yo sabía que existía pero no sabía usarlo de no tal. Entonces, bueno, llegas a la empresa y al principio es como madre mía, lo voy a comprar todo, no sé qué estoy haciendo, seguro que se cae la empresa por mi culpa. Entonces, bueno, no os quedéis asustados cuando lleguéis a la empresa va a ser todo un desastre al principio pero os van a dar tiempo porque por algo sois nuevos. Y bueno. Y si llegáis a la empresa y rompéis algo es culpa de la empresa, ¿no? ¿Vosotros? Exacto. Bueno, mi pregunta era un poco lo que habéis dicho ahora. ¿Cuál fue el nivel de exigencia que hay por parte de la empresa en vuestras primeras prácticas y si os sentisteis preparados? Bueno, lo que fue trabajar en la startup, por ejemplo, que es mi caso, a mí una cosa que me puse un poco no sé si nervioso pero que sí me agobiado un poco era que yo tenía que usar un framework que por supuesto no había dado nada, o sea, no lo hubiese dado nunca y no me lo habían explicado tampoco me había un curso de formación entonces tuve como que y aprendiendo un poco sobre la marcha que es algo que también te tienes que acostumbrar a hacer o sea, no sé, como que tú vas a clase, ¿no? y te explican una cosa, tú sí que la revisas, la estudias, te envías algo por tu cuenta si quieres pero bueno, digamos que te van a dar clase lo que tú luego tienes un examen y tal. En el caso del del trabajo en mi caso al menos fue un poco al revés tú tienes el examen y tienes que buscar cómo resolverlo o sea, es diferente porque bueno, te puedes coger el libro del framework leértelo y ser una máquina de eso pero tampoco tienes tiempo cuando estás ahí entonces eso de buscarse un poco o sea, el nivel de esencia para mí fue algo que no sé y tengo que aprender a usarlo y y eso sí que me ha obvio un poco o sea, ¿no? que que si eso te pasa o sea, si le pasa a alguien cuando entra la empresa también más o menos yo creo que es normal, ¿no? o sea, que entras y dices madre mía, no he hecho esto nunca en la carrera en ningún sitio pues le pregunto al de al lado, ¿no? no sé. Sobre todo si empezáis en el mundo de la consultoría vais a flipar porque las consultoras las cárnicas ¿vale? hacen una cosa muy curiosa que bueno, supongo que todo el mundo sabrá que es contratar a perfiles junior y venderlos al cliente como senior entonces yo tengo amigos que han llegado a sitios en los que pensaban que eran expertos de más de 10 años en una tecnología ¿sabes? entonces cuando pasa eso bueno, eso no pasa mucho pero puede pasar y claro es un poquito estresante yo creo que si entráis en un trabajo evidentemente va a haber algún tipo de estrés sobre todo porque uno está en un entorno que no conoces la primera vez que tiene que hacer cosas más complejas o a las que no está acostumbrado pero sobre todo si no sabéis algo preguntad y tenéis que saber en todo momento que si entráis como junior no se está esperando que controléis ninguna tecnología ni nada y si alguien lo está esperando quizás no es la empresa adecuada y hay un montón de ofertas por ahí en nuestra carrera afortunadamente así que yo lo miraría bien eso yo tenía una pregunta para Jim ya que ha hecho doble grado en matemáticas y luego un máster en informática y por lo que entiendo tu experiencia laboral ha sido por toda la rama de informática pero ¿en qué medida te ha ayudado el grado en matemáticas para eso? aquí tengo que hablar con cuidado porque yo le tengo poco cariño a mi grado de matemáticas directamente no me ha ayudado en nada entre comillas lo que me ha ayudado ha sido lo que se decía principalmente antes de amolarte la cabeza la facilidad que a lo mejor hubiera tenido yo de aprender las cosas a un ritmo que me exigiera la empresa si se hubiera hecho informática si hubiera sido un millón de veces diferente porque habría llegado me hubiera soltado algo y a lo mejor informática no me hubiera aportado esa forma de buscarme la vida que me aportó matemáticas y que yo me desesperé en su momento y realmente al haber pasado por eso pues tienes unas ciertas competencias que aunque informática o sea ingeniería también se cogen pero están un poquito menos desarrolladas entonces bueno no sé si con eso no sé si con eso respondo pero tenéis todas las cosas ahora que han pasado ya años seguís sin saber muy bien yo creo que si alguien te dice que cuando acaba la carrera tiene su proyección de dos años clara te miente no creo que nadie lo tenga muy claro pues buscas ofertas de trabajo buscas empresas te informas sobre empresas valoraciones mira saber si te merece la pena seguir estudiando haciendo un máster o no irte al extranjero coger una mochila e irte a Irlanda y tirar currículums no hay un camino fijo nadie lo tiene claro se van mirando las cosas yo estoy más o menos de acuerdo es verdad que en mi caso fue un poco especial porque yo empecé a trabajar en segundo trabajé en una empresa en segundo luego en tercero trabajé en otra y en cuarto de carrera trabajé en otra distinta todo ello con prácticas o cosas que había encontrado por ahí y entonces cuando estaba finalizando la carrera ya estaba surgiendo en mi cabeza la idea de montar una empresa y demás ya lo tenía más o menos claro que quería hacer eso y de hecho muchos de los clientes que tenemos en la empresa son antiguos empleadores de empresas en las que hemos trabajado los tres socios durante la carrera con lo cual sí que es verdad que no puedes tener nada planeado yo no te sé decir ahora dentro de un año siquiera lo que va a pasar pero sí que puedes tener una idea de lo que te apetece hacer bueno yo ya lo he dicho antes acabé la carrera y por decirte la verdad yo no quería subir a la informática o sea yo acabé cansadísimo en TFG y dije pues ahora disfrutar del verano y hacer todo lo que nunca he tenido tiempo de hacer porque estaba con los ritmos de la universidad y de la informática entonces a mí sinceramente yo no sé como que tampoco veo como un tiempo perdido a mí me vino muy bien y también es un buen momento también para justamente eso para plantearse qué quieres hacer o para dejar de hacer a lo mejor lo que realmente te apetece quieres hacer es eso irte de viaje conocer el mundo y porque eso va a ser peor quiero decir si tú luego te vas de viaje aprendes inglés y o yo que sé me enamoras de una tía y luego acabáis viendo en Estados Unidos porque es de Estados Unidos y ahí te es es que nadie te puede decir que esto es lo que está mal lo que yo quiero decir es que de hecho hay un buen momento porque luego date cuenta de una cosa que tú acabas la carrera si te puedes a trabajar entras un poco en el ritmo laboral o sea que igual que antes no tenías tiempo porque estabas estudiando ahora tienes igual o menos tiempo porque te estás trabajando y cuando te vas a trabajar lo que te vas a hacer responsabilidades porque lo que tienes para tu alquiler entonces entras en un poco un círculo del que ya me va a decir salir quiero decir que ya no puedo decir ah pues mira solo curro un mes o dos y me voy a dar la vuelta al mundo que nunca le he dado pues ya no o sea entonces no sé a mí me pareció me pareció que era un buen momento también para hacer todo que antes no podía hacer y por supuesto que tampoco dije ah pues sí sí en un año voy a la universidad que no he trabajado o sea que que en general la gente no tiene ni idea eso es normal yo aquí no estoy de todo de acuerdo contigo en que luego ya no se puede hacer ¿no? porque es más o menos lo que he hecho yo entonces claro yo me puse a trabajar pues mucho antes de acabar la carrera seguí trabajando seguí trabajando nunca tenía vacaciones porque te vas a una empresa y empiezas en la otra casi al día siguiente encima con un lanzas de país por el medio con lo cual un desastre y claro yo por ejemplo ahora hace un mes que dejó el trabajo porque quería hacer el doctorado ni siquiera sé todavía si tengo una beca o no tengo una beca pero el caso es que pues precisamente por haber estado en ese proceso yo he decidido que pues que sí que con lo que ahorré pues puedo dejar el trabajo y me quiero dedicar a esto entonces hombre va un poco en lo que en lo que vosotros veis que tenéis claro que os gusta si tú estás en el último año de carrera y ves que te encanta computadores pues obviamente vete por ahí por el mundo y encuentre un trabajo de computadores si no lo tienes muy claro vete al máster porque vas a ver muchas herramientas más específicas que a lo mejor ya sí que te van a dar una idea de lo que vas a querer hacer mañana o a lo mejor de lo que vas a querer hacer y vas a acabar de camarero no lo sé pero entonces el proceso hay que seguirlo y para seguir y no hay forma de hacer las cosas más rápido ni importa que las cosas sean lentas entre comillas porque salvo que seas no sé yo creo que siempre se puede cambiar entre comillas de vida y nunca está de más equivocarse yo creo que es muy importante pasar por todo buenas yo os quería preguntar como veis hoy en día por ejemplo el sueldo del ingeniero informático en general ya que algunos de vosotros no están en otros países también o respecto a otros países también y si al salir de la carrera también veis que se paga poco en base a los títulos que ya tienes también si si vosotros creéis que cobráis poco o tenemos expectativas salariales o como lo veis si creéis que en base al trabajo que hacéis cobráis bien o creéis que deberíais cobrar más no sé es en base a ese tema porque como estamos tan tan poco subestimados los informáticos según salimos de aquí somos programadores y digamos una mierda es lo que tengo entendido pues empiezo yo a ver llevo a decir que menos experiencia tiene eso pero o sea yo creo que está mal valorado en España sobre todo se paga mal se paga poco comparado con otros países lo que pasa es que en España también en general el curro estaba fatal o sea que decir que que la gente te dice bueno pero tú por no estudies trabajo ¿no? yo he estudiado ya las artes y aquí estoy o sea que que no sé qué buen indicador o sea sí que es cierto que hay mucha diferencia de lo que se paga no sé en Londres en Reino Unido en Estados Unidos y lo que se paga un formador en España yo en mi caso puedo comparar un poco lo que he hecho de prácticas en empresa aquí en España y cuando estuve de prácticas en Ericsson en Alemania y la diferencia es notable de precio pero no solo de precio sino un poco en la mecánica del trabajo yo recuerdo que en Alemania trabajaba alrededor de cuatro horas había días que si no me apetecía trabajar no iba a trabajar días en los que estábamos solo reuniones pensando conceptos a ver qué podíamos programar o qué proyecto divertido podíamos hacer y luego sí que es cierto que en una de las empresas que estaba en España pues no era para nada así era todo mucho más machacón querían todo todo hecho ya y además me pasó una cosa que es que yo trabajaba por la mañana y por la tarde hacía cosas en casa también porque tenía un proyecto como para mí sola y entonces un día me dijeron que como solo trabajaba seis horas en la empresa que no podía hacer descanso y entonces yo me quedé como así como diciendo pero cómo puede ser que no pueda hacer un descanso si estoy todo el día enfrente del ordenador y entonces eso me chocó mucho o sea no tanto ya a nivel quizá de salario porque eso varía mucho de las empresas yo he estado en una empresa en España que cobraba más o menos lo mismo que en Alemania o sea que en ese sentido no lo sé pero a nivel de quizá más de la dinámica que hay dentro de la empresa así que me he encontrado un caso bastante malo en España y luego otro en Alemania que era mucho más interesante sí que es cierto que fuera de España se cobra más también es cierto que depende del sitio la vida es ligeramente más cara eso hay que tenerlo en cuenta soy de la opinión que si tú vas a tu trabajo y no piensas que mereces más dinero es que no estás haciendo tu trabajo bien entonces siempre deberías pensar que mereces más dinero y puestos a hablar de dinero pues bueno pues yo no me quejo de lo que cobro pero tampoco creo que el dinero sea lo más importante y menos ahora al empezar yo diría que lo más importante es hacer cosas chulas y cosas que digas hostia me apetece ir hoy a trabajar yo estoy muy de acuerdo con eso porque bueno yo creo vale a ver yo he estado trabajando fuera cuando me vine a España a trabajar en startup me venía porque el trabajo creando iba a gustar más que lo que hacía allí el salario obviamente era más bajo porque era España pero en principio no me importaba y ahora lo del doctorado pues claro ahora mismo está cero incluso que consiga financiación va a ser un tercio de lo que cobraba en Irlanda pero es muy importante que estéis contentos con lo que hacéis eso que decía él si no os gusta da igual que os estén pagando 100.000 euros al año que al final os vais a querer ir de ahí también es verdad que en España tenemos un problema y es que si el vecino me dice que está cobrando 1.000 euros y a mí me ofrecen 1.100 digo que guay cojo 100 euros más que el vecino me lo quedo tampoco podemos hacer eso ese es el problema que tenemos aquí a mí por ejemplo el dinero que me ofrecían cuando no me había ido todavía a Irlanda el dinero que me ofrecían a la revista de Irlanda y solo estuve allí un año era el doble y es solo por estar un año fuera porque digamos que tienes una especie de garantía de que seas inglés y solo con eso ya de repente vale ese doble para mí no tiene mucho sentido porque yo creo que sabía más o menos el mismo inglés pero claro pero tú puedes decirles mira es que yo como estoy en Irlanda compro X y tú me estás ofreciendo tanto menos por lo tanto no me voy si realmente les interesa tu perfil te van a ofrecer más dinero que fue lo que me pasó a mí yo al principio rechacé la oferta que me habían hecho aquí y luego me ofrecieron bastante más claro aquí si la gente de entrada ya le dice que sí que con 1.100 euros le vale pues mejor para ellos menos que gastan entonces tenéis que ver un poco digamos cuánto se está pagando en el mercado de media en el puesto en el que vosotros queréis entrar porque porque entonces podéis ir y decir aunque se hagas el primer trabajo de igual podéis ir y decir yo sé que se está pagando esto creo que me merezco tanto incluso tanto y un poquito más porque luego ellos van a intentar hacer la media si nunca os van a decir voy a pagar 1.100 y van a ser 1.100 si tú pides 1.800 te van a pagar 1.000.000 eso es así si realmente les interesa el perfil también puede pasar que digan no tenemos una lista de 200 personas y tú no lo tienes pues le pasa a la siguiente entonces sabes que la empresa era una mierda y te quedas contento por no haber entrado ahí entonces no sí, eso es muy importante la negociación salarial es igual el tiempo mejor pagado que puedas encontrar en tu vida o sea, quiero decir el tiempo que tardas en escribir el correo de decir tu oferta me parece una mierda porque en el mercado se están pagando 10 cash más punto enviar tardar 5 minutos y ganar los cash que te suban al año pues joder están pagados de puta madre buenas tardes quería haceros dos preguntas estáis hablando mucho sobre todo de falta de conocimiento cuando salimos y pues la pregunta era más o menos que veis que es mejor indirectamente como decís vosotros es pegaros directamente cogiendo un trabajo que a lo mejor no esté como decía el compañero bien pagado pero por lo menos te llega a llegas a escribir unas competencias y luego puedes cambiar de trabajo o te metes en un máster alguno que vosotros veáis que merezca la pena o algún curso porque enseñen no sé qué framework que es que va de maravilla o yo aunque no lo haya hecho haría lo que ha hecho esta señora montarte tu empresa y pegarte pegarte con con tus cosas si puedes permitírtelo y puedes y puedes manejarte así creo que debe ser una experiencia bastante enriquecedora pues sí yo yo siempre animo a todo el mundo si tienes ganas de de hacer algo distinto y te lo puedes permitir esto es muy importante muchas veces pues supongo que hay gente que sale de la carrera y necesita ponerse a trabajar ya porque necesita tener un sueldo y demás entonces esto depende un poco de la situación en la que esté cada uno pero si te lo puedes permitir yo he pasado noches enteras despierta programando con gente llamando diciendo que por favor que esto no funciona y que como puede ser esto así y tal pero lo agradezco muchísimo yo todo en estos dos años la cantidad de cosas porque llevamos ya más de 20 proyectos hechos con gente de mil sitios distintos gente que sabe algo de informática gente que no tiene ni idea y que quiere cosas maravillosas en plazo de un mes pero toda esa experiencia acumulada es muy importante yo por ejemplo cuando salí de la carrera decidí que no quería hacer el máster yo quería ya ponerme con la empresa a tope y ya está pero luego es verdad que un año más tarde pues me he puesto a hacer el máster y este año lo estoy finalizando entonces yo creo que esto va un poco pues eso depende de cada momento pero si lo podéis hacer pues yo os lo recomiendo hacer cosas propias es muy enriquecedor independientemente ya de la pasta que vayas a ganar que al principio no es mucha pero luego van saliendo cosas y la gente va viendo lo que haces y la gente se interesa por lo que haces o sea se me ha ido lamentando a ver o sea yo no emprended diría pues pues sí pero a mi me parece muy complicado sobre todo porque no sé es que a mi tu caso me parece extraordinario o sea en el caso que tengas tres personas y hayas trabajado antes de una empresa varios años o sea yo en la experiencia laboral he aprendido muchísimas cosas que yo creo que aquí no hubiese aprendido y pegarte tú solo tampoco no sé yo creo que tampoco lo hubiese aprendido digamos que hay cuestiones que aquí no tienes como por ejemplo saberte vender ¿no? que el usuario entienda o sea que tú entiendes lo que quiere el cliente o que el usuario entre a usar tu proyecto bueno temas así de de cómo conectar las cosas hoy en día tú no te programas todo pues efectivamente tú usas frameworks efectivamente tú usas SaaS ¿no? usas Amazon o usas servidores por ahí o sea un montón de cosas que a mi una cosa que me pasó es que yo salgo de la carrera y me quiero hacer un proyecto para mi porque yo quiero vender mi producto y la verdad es que no sé cómo empezar pero no sé cómo empezar ni cómo presupuestarlo ni dónde saca la financiación o sea eso eso es complicado y a mí sí me ha ayudado estar en una empresa y ver cómo funciona en una startup además ves todo ¿no? y ver cómo funciona eso entonces en ese sentido te diría pues a lo mejor la experiencia de la obra te enseña muchísimas cosas en muy poco tiempo que difícilmente vas a aprender en un curso o en un máster por otra parte luego yo os he hecho cursos cursos de programación cursos de por ejemplo programar aplicaciones para Android o cosas así que bueno a mí me ha gustado porque es una cosa muy práctica y que realmente luego se usa quiero decir que aquí aprendes cosas más bien teóricas que está guay pero que luego no te sirve que tú hacerte una aplicación y de repente quieres saber usar un framework y no tienes ni idea entonces a mí sí me ha venido bien hacer cursos lo que he dicho trabajar y bueno y es verdad que la iniciativa también cuenta mucho pero no creo que sea tan fácil decir salgo y hago una empresa o sea sin decir que sea una mala experiencia creo que es una buena experiencia pero creo que es muy difícil y sinceramente yo no estaba preparado cuando salí a la carrera me di cuenta y no sé si ahora estaría preparado pero quiero decir que la gente hace o sea si te hace una empresa tienes que meterte primero a aprender porque conozco gente que ha intentado y si no bajas un curso no preguntas no te haces una mentoría lo más seguro es que fracases o sea como que viene muy bien antes formarse un poco ¿no? no veo cuál es el problema al fracasar o sea sí que es cierto que en España está mucho el tema de de se montó una empresa y fracasó he perdido 3.000 pavos mira que pringao a todos los emprendedores que conozco han ido fracasando 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 hasta llegar a algo con lo que han dado en la clave y les ha salido bien entonces yo creo que aprender del fracaso es importante también bueno a ver si me lo permites o sea los emprendedores que conoces que han fracasado a lo mejor son exitosos porque la gente que ha fracasado y tal pues a lo mejor tampoco lo cuenta en plan sí sí fracasé cinco veces y joder y fíjate y sigo fracasando o sea quiero decir que vamos a ver yo sí que tengo un amigo que además intento empezar la carrera luego no acabó pero bueno que como que lleva seis años montando su empresa después de unos cuatro años o bueno al llevar mucho tiempo dedicando toda su juventud a eso se dio cuenta o sea empezó a ir a cursos a mentorías y cosas así y se dio cuenta que había hecho muchísimas cosas mal entonces que quieres hacer eso bien pero yo creo que es importante formarse o sea que encontrarse en ninguna o sea una empresa no es solo saber programar saber ah tengo una idea voy a hacerla pues hay más cosas y y bueno o sea quería decir que no son cosas obvias o sea o sea fracasar por fracasar no tiene sentido y bueno y luego es cierto lo que ha dicho Meryl no siempre te lo puedes permitir o sea hay veces que tienes que trabajar y ya está o sea quiero decir que estar unos años sin saber si vas a ganar dinero o vas a perder pues no siempre lo puedes asumir yo quería añadir que todo el rato estáis como preguntando digamos salvo al mundo laboral o hago el máster es un error pensar así haz las dos cosas cuanta más gente haya enseñándote mejor porque más opciones te van a dar en el futuro de hacer cosas y eso es muy importante yo creo que cuando estaba trabajando y a la vez estaba en el máster en el máster aprendía cosas que me ayudaban en el trabajo y al revés quizá tienes muchísimo menos tiempo pero bueno yo creo que al final merece la pena y llega un momento que puedes hacer lo que tú quieres como he hecho yo ahora que puedo decir pues dejo de trabajar ya está yo estoy pagando mis facturas no me las está pagando nadie pero pero puedo hacer eso porque he estado trabajando la vez que hacía el máster y que hacía la carrera entonces cuando antes empecéis a hacer cosas antes vais a poder estar donde realmente queréis estar sí mi pregunta es para quien era para preguntarte donde has estado más a gusto y donde has aprendido más en una empresa grande como IBM o en una startup y luego la curva de aprendizaje que has tenido yo creo que todas tienen su lado bueno y su lado malo y eso imagino que se dice siempre por ejemplo en una empresa grande está muy bien porque tiene muchísimo dinero digamos si tú quieres hacer un proyecto y lo quieres hacer con cierta tecnología es cuestión de que pase por un proceso de se lo digo a no sé qué persona que me consigue hablar con no sé quién y entonces al día siguiente tengo no sé cuántos ordenadores a mi disposición para hacer lo que yo quiera proyectos que yo quiera o tal eso pasa casi incluso siendo siendo nuevo en la empresa pero luego tiene otros problemas que por ejemplo tú quieres añadir una librería quieres hacer un import y tardas un mes en poder hacer tu import porque tienes que pedirle permiso a no sé qué si le pides permiso a tu manager que le pide permiso a su manager que manda un correo a alguien que está en Estados Unidos que está de vacaciones que te da un post y te responde y tú solo quieres hacer un import que es una librería de Google que es súper sencilla y en realidad solo quieres usar un JSON eso es una mierda la burocracia es una mierda perdón y hombre eso pues pues es un poco rollo pero claro porque hay muchas cosas buenas en una startup es un poco el contrario si quieres hacer cosas normalmente si te puedo decir que no te van a decir que no porque no van a tener dinero para pagarlo pero también vas a aprender un montón yo en mi experiencia no creo que se aprenda más en una startup que en una empresa grande o en una consultora porque para mí todas van a enseñar algo distinto incluso en la primera consultora que estuve a mí yo estuve tres meses y me enseñaron ante webs yo era que aprendí a hacer webs en la carrera y a mí eso me pareció súper importante y lo poco o mucho que es de webs pues me lo enseñaron ellos entonces yo en ese sentido no lleve tan poco mala experiencia otra cosa es que luego ya pienses en qué quieres hacer durante toda tu vida y no sea eso a lo mejor pero bueno es importante lo que yo decía antes pasar por todo eso yo tengo otra pregunta para ti y es que al comenzar la charla has dicho que el mundo laboral no te lleva a gustar y por lo tanto has acabado haciendo un doctorado y realmente mi pregunta es si durante el tiempo que estuviste la carrera no se te ocurrió o llegaste a pensar si en el futuro te iba a gustar o no trabajaron en la empresa Chara ¿sabes lo que yo digo? Sí, sí a ver yo sabía tenia en mente más o menos que quería hacer un doctorado lo que pasa que yo cuando acabé la carrera ni por asomo sabía que había ahí fuera entonces yo quería trabajar para saber a lo mejor qué quería hacer en mi doctorado porque porque no es lo mismo terminar la carrera y te venga un profe a lo mejor a decirte oye mira tengo este proyecto que te puedo gustar tal a lo mejor te ofrece mi financiación a lo mejor no pero al final ese proyecto del profesor si tú no sabes en qué está más interesado no puedes ir a otro profesor que sabes que trabaja en eso y decirte oye mira que quiero trabajar en esto es una idea loca pero a lo mejor te gusta tal entonces bueno yo por ejemplo pues ahora el doctorado lo voy a hacer con la UNED porque porque eran los que me proponían lo más parecido a lo que yo había hecho en IBM que de todo lo que hice fue lo que más me gustó ¿por qué no hacer eso en empresa? bueno pues en mi caso no quería seguir en empresa porque estaba muy a disponibilidad del cliente a lo mejor este es un proyecto que te encanta en nuestro caso por ejemplo era con la Caixa pero llega a la Caixa y tres meses después ya no lo quiere entonces vivas tres meses trabajando en algo que te encanta y de repente no lo quiere nadie entonces no vale para nada o sí porque lo has aprendido pero bueno pero ¿qué haces con eso? tienes que pasar a otro proyecto que a lo mejor no te interesa nada y yo quería dejar de estar un poco detenido de la gente en ese sentido y realmente centrarme en algo que sí que me gusta y por eso es por lo que he seguido el camino este Hola ¿con qué motivos cambiaríais o habéis cambiado de trabajo? pues el principal es cuando te levantas una mañana y dices no me apetece una mierda y voy a trabajar o sea cuando pasa eso se defiende un pilotito cuando pasa eso diez veces seguidas ya te lo tienes que ir planteando y yo creo que ese ese debería ser así a primera vista el principal motivo por el que se debería cambiar de un trabajo yo en mi caso es lo mismo en los dos trabajos que cambié porque quise porque me apetecía cambiar fue porque llegó un momento que ya no me gustaba lo que estaba haciendo y tenía mucha presión se esperaba como algo como demasiado de lo que yo estaba haciendo y no tenía por qué ser así porque estaba de prácticas y decidí dejar de trabajar pero en el otro caso fue porque me quería mudar a otro país entonces es un trabajo que estaba bien pero como yo valoraba más el irme a otro sitio y el probar en una universidad nueva y probar una vida distinta pues tuve que dejarlo yo creo que es un motivo muy personal y depende de las circunstancias también en mi caso ha sido pues un poco eso que no me apetecía o tenía otro trabajo y entonces dejé una cosa y empecé a otra pero pero sobre todo era más bien si estaba a gusto o no o si estaba haciendo algo que me gustase o que para mí me aportase algo yo creo que lo que ha dicho Raúl es fundamental el día que te levantas y dices uff no quiero ir hombre a ver si si es porque tienes una entrega y no quieres ir porque sabes que sería va a ser malo pues bueno pero si es porque uff no me apetece hacer esto más entonces te tienes que plantear cambiar eso es muy importante y quiero añadir algo más o sea aprovecharos de los padres teniendo en cuenta que es muy probable que no cobréis vuestra jubilación ahora aprovecharos de los padres y si tenéis que dejar el piso y volver a vuestra casa porque no os gusta un trabajo pues vuestros padres os quieren no os van a estar de casa hola bueno yo quería hacer un poco un poco antes de una antes de venir ha dicho que hay mucha gente que se hace pasar por experto aprendiendo por internet yo creo que aquí todo el mundo hemos usado internet para aprender ciertas cosas de la carrera porque muchas cosas si no trabajo una mano delante de la detrás vale entonces yo lo que quería por ejemplo es se está hablando mucho del tema de los másteres de trabajar y demás pero también yo creo que me gustaría que si pudierais hablar un poquito de datos certificados por ejemplo Raúl tú trabajas en seguridad de informática ¿no? por ejemplo a ti te viene una persona a tu trabajo con un grado o con un máster o te viene con un certificado de Cali Linux y al de Cali Linux la hace la ola y no tiene ningún máster ni nada si quería ver si me podéis orientar qué tipo de certificados según qué ámbito lo estéis cada uno también en el mundo de los certificados es peleagudo ¿no? porque están los certificados destinados exclusivamente a pasar el filtro de recursos humanos BACCH ¿vale? y certificados que realmente cuando vas a alguien técnico sabe que tienes un nivel o SCP o SC lo de Offensive Security que comentabas entonces si yo recomiendo certificarse aunque no es extremadamente necesario tampoco sí que te abre muchas puertas ¿vale? y el coste es significativamente inferior en la mayoría de los casos a un a un máster ¿vale? por ejemplo SCP creo que gustan mil pavos mil dólares un máster depende del máster cinco mil o algo así entonces es una cosa a valorar desde luego bueno yo lo que comentaba antes de lo de los tutoriales hablaba un poco del tema del intrusismo laboral porque muchas veces pues uno viene a una empresa diciendo yo soy experto en Python porque me he hecho este curso de Coursera que me ha dejado que sé todas las estructuras y tal y probablemente si yo voy a competir con esa persona yo no tengo tantos conocimientos sobre Python pero he hecho proyectos en muchos otros aspectos entonces depende un poco de la empresa el valorar evidentemente si estás certificado en algo y solo vas a trabajar de eso en la empresa pues supongo que lo valorarán mucho más pero si tú vas a trabajar en eso y luego vas a ascender o vas a cambiar de proyecto o tal pues valorar más una persona que tenga una carrera o que tenga el máster por ejemplo el máster de investigación que te enseñan muchas más cosas con el tema de certificados hay como un negocio hay empresas que dan pasta a base de repartir certificados entonces partiendo de eso pues ya es un poco un poco que va con lo de la titulitis que decía antes yo voy a hablar del desarrollo que es lo que yo me he dedicado más porque por ejemplo en redes yo creo que sí que es muy importante los certificados estos de Cisco pues es casi como eres experto en redes bueno digamos que cada vez sí que tienen un peso pero yo estos certificados que he visto de desarrollador de Android o no sé de bueno de pulsera si quieres a mí eso me parece poco poco que tiene poco valor vamos veo que tiene más valor tener proyectos que has hecho tú que realmente se usen que sean interesantes y bueno o sea como que yo he visto poco esas ofertas de empleo hablo de desarrollo pero te pillan realmente un certificado para ejercer ahí y luego está la segunda derivada que es conseguir que la empresa te lo pague ahí es donde está yo tengo una columna para ver que es que antes has dicho que cuando acabaste la carrera como que estabas salto de la informática y que estabas un tema con él ¿por qué continuaste luego en este campo? ¿qué te dio para para seguir en esto? si estabas cansado o todavía agotado la carrera o lo que sea pues a ver ahora como te explico mi vida no me la puedo explicar a mí mismo a ver yo acabé cansado un poco porque acabé con el TFG de esto de estas bibliotecas que yo en la memoria diciendo quiero acabar ya mi profesor me dice que todavía falta por esto de estar encerrado en la biblioteca todo el día y quería acabar ya y y bueno yo sí había cosas que quería hacer que no había encontrado el momento de hacerlas y en ese momento pues a ver voy a empezar un poco una cosa que me he dicho antes un poco desde antes yo acabé la carrera y me empecé a buscar trabajo y entre me creé un perfil de Infojobs y me puse ahí a buscar LinkedIn no me gusta pero bueno si la gente usa LinkedIn pero a mí no no me gusta y y entonces me empezaron a llamar consultoras y bueno de hecho me acuerdo que que fui a una incluso que te hacía un curso te pagaba un curso te pagaba que en realidad era el curso para trabajar ahí ¿no? quiero decir que esto se debería incluir cuando te contratan que te da la formación pero esto lo hacían al revés te dan un curso sin pagarte y luego te contrataban bueno el caso es que yo estuve ahí el primer día a las 8 de la mañana con traje bueno yo sería fue el único que fui al curso quiero decir como que yo me di cuenta que a mí ese rollo no me molaba yo no quería estar ahí y entonces pues de alguna manera dije pues voy a dedicar a hacer otra o sea más que decidirlo eso al final tampoco lo decides es un poco lo que te apetece en ese momento entonces en ese momento no apreciaba nada esos trabajos que había visto yo en un estudio de informática y bueno a lo mejor pues como decía antes Raúl pues sí que he estado en casa de mis padres y realmente no he necesitado un ingreso inmediato todos los meses entonces en ese momento pues o sea yo no quería no sé cómo explicarte es que es más bien un apetente también tenía las circunstancias personales que me permitían eso y al principio trabajé en otras cosas también di clases particulares que yo que sé me gustó y sobre todo tenía muchísima libertad y bueno no sé luego sí que hay un trabajo que me gustaba empecé en la startup y digamos que dentro de la informática que es muy amplia luego hay tipos de trabajo no es un trabajo una consultora que trabajar que hacerte tu empresa que trabajar de sistemas que trabajar quiero decir pues yo de alguna era sin saber qué yo me fui metiendo por el camino que a mí me gustaba y ese camino no era los primeros trabajos que encontré ¿no? entonces de alguna manera sí que parece como que esperé algo que me convenciese o el momento de mi vida que realmente me apetecía eso pero bueno también porque ese trabajo creía que en ese momento me aportó algo quiero decir que cuando acabé la carrera no sentía que la informática me aportase nada realmente no quería era como un medio de su existencia o sea ganó algo de dinero pues guay pero no quiero dedicar toda mi vida la mayor parte de mi vida de las horas del día a eso entonces es algo no sé una situación personal tampoco sí yo tenía una pregunta sobre todo para Mediem tú que tienes una startup y que te enfrentas de cara al enemigo informático que es el cliente que todos los días te exige mucho tanto de cosas tú como dueña de tu propia empresa ¿te has visto alguna vez en la posibilidad de rechazar a un cliente porque este te exige más de lo que tú puedes o sea de lo que tú estás dispuesto a soportar o sea te ponen ciertas restricciones y tú dices no te voy a hacer esto porque no estoy en esa no pienso permitir porque no sé en Crotec hemos rechazado a varios o sea bastantes clientes porque no tienen ni idea de lo que quieren te viene alguien se me ha ocurrido una idea súper buena voy a hacer un producto que va a ser un pepino y lo va a petar pero mira tengo solo esta cantidad de dinero y necesito que me lo hagas y además necesito que haga esto, esto, esto esto y esto y entonces cuando intentas razonar con esa persona y le dices mira esto necesitamos seis meses para hacerlo porque bueno lo de estimar plazos y pasta es algo que se va aprendiendo necesitamos este tiempo para hacerlo y el cliente te dice no, pero es que yo lo necesito ya y tal y si no pues a lo mejor voy a contratar a otros pues nosotros decimos pues si consigues a alguien que te lo hagas y que tal pues lo siento mucho por esa persona que te lo vaya a hacer así pero es que muchas veces tenemos que saber poner un límite porque la gente pues evidentemente ellos no son ingenieros informáticos no saben lo que se tarda en hacer algo muchas veces te piden cosas que están fuera totalmente del ámbito y muchas veces te piden por ejemplo cosas ahora que no tienen sentido entonces hay que saber decir no o decir no quiero porque es que no me merece la pena directamente hola entiendo que Mariam me va a decir toda pero pues es necesario importante o especial dedicarte a la empresa dar una dedicación un trabajar de más o un estar atento por la noche a última hora que estás un poco cansado voy a mirarme esto del día siguiente que pueda hacerlo más rápido o decís ya está determinado mi jornada se acabó no eso no se puede hacer si tienes tu propia empresa o sea si estás trabajando para alguien la parte súper positiva es que tú probablemente no digo en todos los casos porque hay gente que se lleva mucho trabajo a casa pero acabas a las 6 de la tarde por ejemplo sales y te olvidas te vas a tomar tus cervecitas y ya está pero en una startup no se puede de hecho muchas veces tienes un proyecto tienes una entrega finalizas parece que todo ha ido bien haces el despliegue todo va perfecto y a lo mejor justo cuando empiezan a entrar usuarios se produce un error y tienes que estar ahí y con mil ojos además y son situaciones muy estresantes pero bueno yo creo que a la larga merece la pena es verdad que tenemos meses de que estamos sin exagerar 12 o 13 horas trabajando pero luego tenemos por ejemplo a veces dos semanas que se calma la cosa y que entonces es un poco saber llevarlo y sobre todo pues cuando la empresa vaya creciendo pues eso ya se va a ir aflojando un poco más pero sí hay que dedicarle hay que dedicarle tiempo ¿vosotros tenéis algo? sí que yo quería aprovechar ya que has dicho eso estamos en una profesión y yo diría más yo diría que por desgracia estamos en una profesión que que te obliga o que te hace difícil desconectar tu trabajo de de tu vida o sea quiero decir empieza a ser casi obligatorio que tú estás mirando el correo técnico del trabajo 24 horas o sea bueno hay una cosa que se llama derecho a desconexión que se está poniendo un poco de moda precisamente por esos trabajos con tecnología de información y yo creo que sí que es importante porque o sea aunque el trabajo nos permita estar conectados 24 horas yo creo que sí que es importante que te dedicamos sobre todo a ver sobre todo si te hagamos para otros es decir en una empresa que te has hecho tú es casi obligatorio que tengas bueno que tu vida esté un poco dedicada a ello pero cuando estás trabajando para otra persona yo dices idealmente tú cumples un horario y te olvidas yo creo sin tampoco saber todas las experiencias creo que cada vez eso es más difícil de encontrar o sea que a veces está más más junta tu vida personal con tu vida laboral y también de nuevo depende del trabajo que hagas pero por ejemplo si es si trabajas en sistemas informáticos pues te puede tocar pringar noche vieja o bueno hay un virus que se expande o hay un despliegue que ha salido mal igual tienes que estar toda la noche hasta que aquellos arreglan igual tienes que estar disponible y te llaman por la noche tienes que respetarte quiero decir de nuevo depende eso del trabajo y la empresa pero ahí yo creo que hay un debate en el aire y que cada vez tiene que ser más tiene que estar más presente de separar lo que es la vida laboral de la vida personal yo creo que por lo menos en las empresas más grandes es importante intentar trabajar una una relación bilateral ¿no? un hoy por mí y mañana por ti ¿vale? más que nada porque por lo menos en mi trabajo muchas veces terminas tu jornada y te vas a casa ¿vale? se te cae el boli por así decirlo medianamente ¿no? pero luego llegas a casa te estás duchando sales de la ducha y dices y dices hostia y si hago esto en vez de esta otra cosa ¿sabes? entonces quiero decir no es exactamente fácil borrar la mente y pensar en blanco cuando estás en casa ¿no? y sobre el derecho a la desconexión no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero yo tengo teléfono de empresa y teléfono de personal y cuando llego a casa el teléfono de empresa se me cae ¿sabes? pero sí que es cierto que bueno que hay que trabajar esa relación bilateral ¿vale? si hay un fuego joder además trabajando en seguridad pues ¿alguno que he sufrido algún tiempo de crunch o estar 20 horas trabajando o algo parecido? a ver quiero decir no sé si es un crunch 20 horas o más trabajando seguidas para centralizar un proyecto terminar algo para un cliente además tener que trabajar el último mes o los últimos dos meses 20 horas seguidas o algo así nada parecido ¿verdad? yo hago similar no cuando estaba trabajando para la web esta es una historia graciosa un día me vi en Arganda en medio de la nada en una empresa que se dedica a cosas de satélites a las 4 de la mañana pidiendo un taxi porque no tenía ni carne y esa es la cosa más así que me ha pasado alguna vez bueno en mi caso sí que hemos la verdad es que me gustaría que no volviese a pasar pero sí que en varios proyectos sobre todo cuando el cliente es importante es un pez gordo por así decirlo te interesa que las cosas salgan bien y además estos clientes pues como que les da la sensación de que pueden pedir lo que quieran entonces sí que ha habido cosas de estar el último mes trabajando mucho y acabando muchas veces muy asqueado uno diciendo no tenía por qué haber llegado hasta este punto entonces ahora lo que intentamos hacer es planear todo mucho mejor esto pasa muchas veces porque al principio cuando empezamos la empresa no sabíamos estimar tiempos que es una cosa que no te enseña a nadie no sabíamos decir cuánto iba a costar hacer una plataforma para tal o una app para cual y entonces muchas veces estimábamos a la baja y eso nos llevaba luego a meses muy muy apretados pero ahora pues lo hacemos un poco mejor y entonces ya nos damos un poco más de tiempo para trabajar ¿hay alguna pregunta más? ¿alguien que no haya preguntado? ¿alguien que haya preguntado y no le haya robado el micrófono para que no preguntara más y se haya quedado juzgana? bueno, mi segunda pregunta era muy corta simplemente si habéis notado que se habla mucho de lo de Big Data como decís uno de vosotros que hay dos asignaturas de redes y creo que hay dos o cuatro de Big Data ¿habéis notado o habéis usado algo? ¿se utiliza? es mentira yo desde que cuando puse Big Data en mi LinkedIn porque sí que he trabajado con cosillas de Big Data para análisis de fraude y tal me arrepentí porque no quiero trabajar para Big Data y me llegan un huevo de gente diciendo tenemos un proyecto para programar en Spark vente te pagamos y sí hay un hype bastante importante también en la seguridad pero bueno luego cada cual que se suba a la hora a la que quiera o sea a ver yo por mi opinión personal que tampoco he trabajado en eso creo que es como una moda ¿no? o sea ahora estás sobre moda ¿eso qué significa? que tú te puedes subir al carro a hacerte un curso empezar a trabajar de eso pero no significa que vas a hacer trabajo de eso siempre quiero decir que igual las modas vienen y van que eso va mejor dentro de unos años pues hay una librería que te lo hace todo yo que sé o sea que ahora se vende sí pero yo no me dedicaría a eso si no me gusta o me ha tocado ¿no? bueno hay una cosa que quería comentar antes con lo de las horas que me he olvidado he conocido a gente que ha rebanjado consultora muchos años así ya gente mayor y tal y una cosa que sí que se lleva mucho es lo de las horas extra sin pagar a veces muchas veces y bueno no sé o sea yo creo que es algo que que en algunas empresas es normal quiero decir que tú tienes de 8 a 6 o sea bueno tienes de abajo que salga a las 6 y a las 6 ves que nadie se va entonces tú sigues ahí porque bueno es tu primer día no te vas a ir antes a las 7 nadie se va y te vas tú pero poco a poco te vas quedando y bueno a mí es lo que me han contado saldría muchos años en consultora que quería ser normal lo de las horas extra y como que está un poco feo si las pides tal como yo creo que eso es un defecto de nuestra profesión como que de alguna manera los trabajadores se resignan y las cumplen pero no debería ser normal quiero decir que es normal y no debería hacer horas de más en una empresa grande yo vuelvo a hablar de todo el Big Data es verdad que esto va un poco por modas pero ¿qué significa que haya una moda? significa que hay clientes que están dispuestos a pagar mucho dinero por eso sin saber lo que están pidiendo ¿vale? eso es así ¿qué pasa si el cliente paga mucho? la empresa también paga mucho si realmente te interesa algo relacionado con el Big Data si te han contado las asignaturas cosas y te interesa pues oye subete a la ola genial y si luego esa ola deja de estar y desaparece pues ya te cambiarás a otra cosa pero si no te gusta me parece que no deberías trabajar en eso incluso a pesar de que pueda ser de los más paganos ahora porque es cierto que aunque puedes encontrar trabajos buenos y malos en Big Data ahora la mayoría entre cuyas son buenos al menos las ofertas así más visibles entonces bueno eso también significa que te van a pedir cosas absurdas van a pedir a lo mejor que lleves 12 años tú a poner Spark cuando Spark no sé cuándo ha salido pero obviamente no hace 12 años entonces claro eso son ofertas a lo mejor que hacen los de recursos humanos y que no saben lo que están pidiendo ellos quieren al mejor al más serio al que más sepa entonces claro tú llegas ahí como no sabes cuándo ha salido Spark y dices oh no tengo 12 años en Spark mierda pues no entro a la oferta y claro a lo mejor sabes lo mismo que el resto de candidatos el que tenga más morro por así decirlo entre comillas y diga pues yo me apunto a esta porque a mí me da la gana pedir en esto a lo mejor te van a dar el trabajo y tú pensabas que no eras apto entonces todo lo que os llama la atención eso no lo había dicho pero me parece importante lo tenéis que echar porque precisamente lo que buscan las empresas al hacer eso es que vosotros seáis vuestro propio filtro ellos quieren quitarse gente como sea entonces si te piden 10 actitudes a lo mejor solo tienes 3 pero es que ellos solo quieren 5 en realidad entonces si tienes 3 y solo hay otros dos candidatos que no hay tienes 3 pues este es más o menos igual no va a haber nadie que tenga más 10 no veáis sopretas de trabajo y digáis vaya no sé casi nada de lo que hay aquí solo sé por mi experiencia al final te piden java no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué y les da igual no sé qué no sé qué eso simplemente es para que tú llegues y digas mira pues he hecho todo esto y el todo esto a veces es importante pero la mayoría de las veces no entonces bueno vosotros echar algo que os guste y ahora me parezca que os va a gustar luego ya ahora te puedo cambiar sí en la seguridad pasa lo mismo o sea ofertas de trabajo kilométricas que no tienen ningún sentido si no no tendría trabajo o sea quiero decir hay cada oferta que cuando llega el apartado de certificaciones empiezan a que CIS-P CIS-A CIS-M CIS no sé qué OSCP CH OSC nadie nadie en su sano juicio va a tener todas esas certificaciones evidentemente luego está el tema que luego en la oferta incluso te llegan a poner junior ¿sabes? entonces estoy completamente con ella echaz a las ofertas de trabajo que se encarguen los de recursos humanos de filtrar es su trabajo hola yo tenía una pregunta que puede considerarse algo mal educado por mi parte pero siento bastante curiosidad y es vuestro nivel de satisfacción con el trabajo en el que estéis actualmente y el nivel de suelo que tengáis podéis no responder perfectamente ¿sabes? lo entendéis en matemática difusa bueno bueno yo no te puedo hablar de un sueldo porque nosotros funcionamos por proyectos de presupuestados entonces puede ser que en un momento te salga un proyecto que te esté haciendo cobrar como si fueras un super señor o un jefe de no sé qué y en otros momentos estás haciendo proyectos que no estás cobrando casi nada entonces en mi caso realmente el tema monetario en este momento no es muy importante es verdad que ahora mismo estamos ganando bastante más que cuando empezamos entonces mi idea es a la larga pues mejorar el tema salarial yo tengo que estar satisfecha con el trabajo en el que estoy ahora y eso es para mí lo importante pues sí yo siguiendo la misma regla para medir pues estoy contento con mi trabajo y también con lo que yo vuelvo al mismo de antes a mí me parece muchísimo más importante que te levantes por la mañana y digas hoy quiero ir a trabajar entonces bueno al final al principio a lo mejor como no sabéis muy bien lo que queréis y eso nos pasa a todos vais a tirar más por una oferta que os ofrezca más dinero que por realmente lo que queréis entonces luego pues eso lo iréis cambiando os daréis cuenta de que a lo mejor hay dos trabajos que os interesan más y que te ofrezca un poco menos y que vas a querer cogerlo porque realmente estás aburrido en tu trabajo y no quieres seguir yendo entonces bueno lo iréis bien podría decir hay un tabú muy grande con decir lo que se paga y creo que debería ser así yo creo que compartir la experiencia he estado trabajando un año de becario y he estado cobrando mil cincuenta al mes y obviamente siempre puedes cobrar más siempre puedes cobrar menos pero creo que es muy importante que la gente sepa cuánto se está pagando porque si no pasa es que dices uno no sé pago no sé qué pongo no sé cuánto y luego cuando llegas a una fuente de trabajo no sabes qué pedir y esto pasa porque no se sabe lo que la gente está hablando creo que es un tabú en quitarse sobre eso conocéis Glassdoor Glassdoor ¿os suena? pues miradlo os va a gustar bueno es un sitio web en el que la gente publica opiniones sobre empresas de manera anónima o publican su sueldo de manera anónima cuanto más los uséis mejor porque mejor para todo el mundo y mejor para vosotros en un futuro yo justo iba a meter a la misma página cuando he hablado antes de los sueldos medios me refería justo a una cosa que te da Glassdoor que puedes poner por ejemplo tú quieres ser software engineer que es como el que eres cuando sales de informáticas como se llama el trabajo aunque no hayas hecho engineer el software eso es importante si has hecho ingeniería informática no es que es un computer engineer nada si es software engineer casi siempre y tú puedes poner que quieres saber el sueldo medio en Madrid de un software engineer y te lo una dar entonces bueno pues ya con eso más o menos os ha hecho la idea y en función de la experiencia que vayáis teniendo sabéis si tenéis que tirar a la parte alta o la parte baja del ramo que hay en la base pero sobre lo del tabú de los sueldos también una recomendación no queráis saber lo que cobra el de al lado porque os podéis deprimir si yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero o sea yo creo que sí que es importante saber lo que cobra el compañero lo que cobra el de al lado es que en el sueldo hay muchos factores que no son realmente el ser bueno en tu trabajo por desgracia vale entonces si el tío es un jodido tiburón que se ha vendido muy bien pues es que igual le está cobrando más y el hecho de el hecho de que tú sepas que él está cobrando mucho más cuando es un jodido paquete vale te va a doler y va a hacer que vayas menos contento a tu trabajo 100% seguro bueno o sea ahora mismo yo veo un debate yo creo que precisamente por eso te deberías saberlo porque si hay una justicia deberías decirlo porque si no también nos encontramos con casos el típico de pues una mujer se entera que lleva 10 años 5 años cobrando menos que su compañero para hacer el mismo trabajo porque es mujer coño pues a lo mejor esto se debería saber quiero decir te vas a callar no sea que a él le paguen más y en la situación injusta pero te callas o mejor prefieres saberlo y vivir en tu ignorancia feliz también hay una cosa que se llama ley orgánica de protección de datos o GTRD vale que es una normativa que te impide saber datos personales pero eso no quiere decir que un dato agregado sea una buena idea por eso recomiendo el uso de las dos el tener un dato agregado de cuánto se está pagando es muy importante de cara a una negociación el tener el dato específico de tú cuánto estás cobrando yo no creo ni que sea útil ni que sea sano yo estoy un poco no sé con quién estoy de acuerdo yo estaba de acuerdo con él pero no lo sé porque a ver a mí lo que me ha pasado ha sido que al estar en Irlanda allí el sueldo bueno ya te habéis preguntado allí yo estaba cobrando más o menos quitando ya impuestos y tal eran como 2.600 euros vale cuando me vine a España eran 2.000 y aquí pasa una cosa y es que yo estaba cobrando al año como 7.000 euros más que alguien que estaba al lado mío que tenía un doctorado y que estaba por encima de mí claro es que eso a mí no me gusta saberlo ni siquiera siento lleno que cobro más porque realmente no es problema mío entre comillas porque si yo realmente tengo una experiencia y creo que estoy bien cobrando ese sueldo claro a lo mejor tengo que saberlo más para decirle a ella es que estás en un trabajo en el que te estoy pagando muy poco porque no tiene sentido que te esté pagando solo eso cuando has pasado por todo este proceso de hacerte un máster en un doctorado había sido profesora en una universidad y ya estaba curando por 1.600 seguros es que no tiene sentido claro pero entonces bueno en eso lo tienes que saber pues no lo sé yo lo que hacía era básicamente al saber eso yo creo que ya nunca se enteraba de lo que yo cobraba y sí que le decía que se intentara ir a otro sitio punto uno que le gustara más y punto dos que le pagara mejor porque claro es una persona mayor encima que está esperando hijos así que claro a lo mejor también por eso cobra menos es que ahí entran un montón de temas que la goza es por qué están pasando no entonces son las 8 y 10 si hay alguna pregunta útil hay una más muchísimas gracias a todo el mundo gracias gracias Gracias.